Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes del curso de inducción, mi nombre es Francisco Martínez, yo seré su tutor durante este módulo. En esta sesión vamos a abordar la metodología ECCLA y vamos a estar hablando de las diferencias entre las figuras del asesor académico y del tutor. La metodología ECCLA, que significa explora, conoce, relaciona y aplica, es la metodología que usa Universidad CNCI Virtual para cada uno de sus cursos en línea, entonces esto es común y es importante conocer en qué consiste cada una de estas secciones. En la sección explora vamos a empezar con un ejercicio de calentamiento, un ejercicio donde podemos ver, que tiene dos objetivos, ver sus conocimientos previos y también llamar su atención, que sea, podemos hacer una pregunta, un video, una imagen, lo que llama su atención, para poder partir de ahí. En la sección de conoce, ahí vamos a ir ya directamente con los contenidos, la parte de la teoría de la materia, pero de una forma atractiva, con videos, con audios, con gráficos, con multimedia, para que ustedes disfruten de este contenido y sea más fácil de aprender. Y la tercera sección es relaciona, ahí vamos a demostrarles cómo este conocimiento tiene una relación y una aplicación en la realidad, porque muchas veces nos preguntamos si esto que aprendemos en la escuela sirve para la vida real y bueno, ese es el objetivo. Y para eso usamos ejercicios mucho más prácticos, como podemos hacer lecturas de artículos, estudios de caso y podemos también llevar a cabo debates o discusiones que nos permiten relacionar y aplicar lo que hemos aprendido en la materia. Y al final, la sección de aplica, en esa sección, siguiendo un poco el tema de relacionar, también vamos a cerrar con alguna autoavaluación, con un ejercicio, una evidencia, para que ustedes demuestren que se ha logrado el aprendizaje y llevamos a cabo la evaluación, no para castigar, no para reprobar, al contrario, sino para ayudarlos a mejorar y ver cuáles son los puntos que tenemos que reforzar. Y si hay conocimiento, si lo han logrado, pues mucho que mejor. Ahora, sobre los responsables, ¿cuáles son las dos figuras que los van a estar atendiendo, que los van a estar atendiendo aquí en el NCI virtual? Es el asesor académico. El asesor académico es el encargado de darles un seguimiento. En otros lugares, a lo mejor aquí se puede pensar que son como el tutor, pero aquí es el asesor académico que hace un seguimiento desde que ustedes empiezan hasta que terminan su trayecto aquí en el NCI. Los orienta con el uso de plataformas, la biblioteca y cualquier trámite escolar. Y aquí el tutor sería como el profesor, como el maestro, el que te ayuda con las materias, que te guía, que te otorga una calificación, que te evalúa, que te da una reclamación para mejorar y también lleva sesiones síncronas. Bien, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su asistencia y aquí en Universidad de la NCI virtual estamos para servirlos. Bye, bye.